Un abrazo, no que elegante, hermano Ok, vamos a hacer otra vez el easter egg Ok, ya tenemos una idea de cómo hacerlo Y solamente mirar la puta muñeca y bueno, ya Vamos ahorita, a ver A lo que nos compete, joven Vamos a hacer esto rápido, men, el easter egg Pero acordarme los pasos, nada más Es decir, me quedo, este, pensando por más de un minuto Hay que hacer esto Porque son un culo de cosas, men Son un culo de cosas, men Son un culo de cosas A ver, vamos a agarrar el fusible Vamos a meternos aquí Esta agua rápido, men Vamos a meter esto acá Vamos a agarrar El dedo A ver Pinche dedo estúpido Vamos a subir Presionar acá Puedo hacer esto What, 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 what ¿Cómo que puedo hacer? A ver, explícate bien, Markin ¿Cómo que puedo hacer? No te entendí ni mierda, men A ver A ver, escribe, escribe ahí Mientras yo voy siguiendo los pasos de acá, wey Cuenta, cuenta Ah, tenía que haber agarrado el puto La mano, primero la mano, igual A ver Ok Vamos a combinar Ahora bajamos A ver Necesito el puto libro O el cuaderno, ¿no? El cuaderno que está aquí Bien Vámonos Y con el cuaderno subimos A ver Te vas Tratando de hacer como me acuerdo A ver ¿Cómo está el rococay? Y su emoticón del lobito Ahí no sé Ahora con esta huevada Lo leemos, ¿no? Ya Leemos esto Grace Grace no se levantará Cuando suene el reloj Está corrucada Bajo el gran peso De la dios A ver Ok, ya está Ok Ahora Si más No recuerdo Tenía que bajar Y apuntar el dedo Al librero, ¿no? Que está ahí tirado Pero acordarme bien Puta madre A ver Necesito hacer esto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Después de hacer esto Creo que Tenía que ir Al cuarto Este Creo que este era el siguiente paso ¿No? En el cuarto del vudú Ah, no No, no, no Tengo que irme abajo Perdón, perdón Tengo que bajar, huevo No No, tengo que bajar Y Tengo que apuntarle Al cadáver que está abajo Ah, necesito la llave A ver Aguanta Necesito la llave Tengo una pinche piedra acá, huevo Me pica el pinche ojo Es porque estoy cansado Ya Esta hueá es acá La llave Necesito el Necesito el hacha también Me voy a dar del ojo No sé por qué Ah, estoy cansado A ver No, era acá, ¿no? Ah, acá era el siguiente paso, huevo Perdón Así era No apuntarle ¿No? Pero No No Era en este pasillo Tenía que reírse Fuck Tenía que reírse acá una niña Me acuerdo que era acá O era en la huevada de abajo Pues debía salir algo acá Ah, tengo que tener los objetos Ah, ok, 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 ok Ok, dice que tenía que me olvidar de la cinta No les digo que Que me he olvidado Ok, vamos por la puta cinta Ok, ok, rojo Saludos, saludos, negro Me gustó tu El emoticón del perro Con los ojos Corazón, está bien homosexual Por eso me reí Saludos, negro Ok, necesito la cinta ahí Ok, vamos Agarremos esto Ok Vamos para acá Necesitamos la cinta A ver, ábrete acá Listo Ahora sí Ahora sí Vamos al final del pasillo Tengo miedo de cagarla Pero ya me han dicho Que tenía que mirar a la muñeca No mal No, está chido El perro El lobo Lo que tengas ahí Parece que está cogiendo ese wey Está feliz Ok, ah, perdón Vamos por acá Listo Ok, después de esto Ahora sí tengo que ir abajo ¿No? Al cadáver Espero que sea eso Si no me voy a volver loco Espero Espero que sea esa pendejada Si no me voy a volver Puto loco Ay, ¿cómo está la Michi? La Michi, Michi A ver Agarrar la llave Sí, ya tengo la llave Bueno, bien, bien Tengo la puta llave Vamos Ah, de verdad El pendejo Me va a ver encerrar ¿No? Ay, ay, ay Este huevón Listo ¿Ya está? Que no me agarre Que no me agarre Que no me agarre Yeah Toma cuncha Tu madre No huevo, puto Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ok Ok, estamos bien Estamos bien Había que hacer eso Ahora Tenemos que ir A las escaleras ¿Verdad? A los muñequitos vudú A los muñequitos vudú A ver Espero hacerlo bien Era aquí, ¿cierto? Ok No, ¿no es aquí? Algo se me ha pasado O era lo de la gorda Era lo de la gorda No A la pintura Ok, gracias Perdón, me he olvidado Necesito la El hacha El hacha El hacha El hacha El hacha El hacha No es el hacha El hacha Aquí por el hacha Ábrete Mierda Estamos en la ganzúa Necesitamos Eh... Ya, nada más Vamos Let's go, let's go, let's go No, la capturadora Perdón, perdón, perdón A la verga Es que la golpeé Me la golpeé La golpeé La golpeé La golpeé Lo siento Lo siento Ahí estás arreglado Ahí estás arreglado La golpeé Con mi miembro A ver, vamos Listo El hacha Muy bien Y ahora con el hacha Necesito Esto, güey Mira Perfecto Ok Ya, después de esto Seguí el dedo De acá, huevo Ahora creo que Esta cosa de acá, ¿no? Creo que era más atrás Ok Ok, ya está Después de esto Era ver el El espejo ¿Verdad? Y No Listo Listo Ok Después de esto Teníamos que Ver la cinta del BH No La cinta La cinta del BH Ok Había lo que tenía que hacer La cinta del BH Ok A ver, Mart Confirmen si es la cinta del BH Ya para acabarlo Confírmame, Duxa Mira la cinta La cinta Sigue la cinta A ver A ver More Mark Mark Roco Que sea Carajo Hábleme No Que seguía Ah Los cables Ok Gracias Ok Los cables Los cables Ok Esta huevada Lo hice así Ok Ok Así Se apunta así Como lo estoy apuntando Ya Ahora lo que necesito Esta mierda Es el BH Ahora sí Enténame Son las 3 de la mañana Acabo de llegar de viaje Estoy hecho mierda Doy miedo 4 horas nomás A ver Ahora sí la cinta ¿Verdad? La cinta negro Sí A ver Talk to me Talk to me Talk to me Ahora el BH Ok Marky Ahí vamos Ahora hay que soplarse Toda la cinta Y de ahí Irnos en putiza Y ver a la muñeca Nada más Mirarla Nada más Y ya es todo Vamos Vamos Boo 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 ¿Puedo encontrar este hombre? Hazme un break, Pete. ¡Hey! Yo solo trabajo con profesionales. Por lo que, asegúrate de que el son es correcto esta vez. No quiero que el amarrillo de Amarillo. ¡That fue dos años atrás! ¡No hago ADR! Este nuevo hombre... No me siento nada. ¡Again?! No te preocupes si tenemos que hacer un cambio. Un plan. Vamos a hacer el interior primero, y luego la introducción. La introducción. Justo como siempre lo hacemos. Justo... Try to say the show's name this time, ¿ok? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Mira de frente, Duxa. Muchos streamers lo hicieron y no la miraron de frente. Ok, la tengo que mirar así de frente, así agachadito, así. A la cara, ¿no? Agacharme y mirar a la cara, ya que el otro pinche monstruo me mate, wey. ¿Qué? 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 Es la historia, Andre? Abandoned farmhouse. Abandoned farmhouse. Foul play suspected. Lo usual. ¿Cuánto tiempo has dicho que este lugar ha sido abandonado? Tres años. El problema es el monstruo, hombre. Me va a poder matar. Pero al menos este... Lo que están viendo esta hueá del easter egg dicen que puedes matar al monstruo o el monstruo ya no aparece si agarras la válvula y la llave que está allá. Oh, shit. I knew I shouldn't have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? On fucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean producers, they come and go. But a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. What the fuck was that? Hmm. Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Andre what, man? Sigue fielmente mis instrucciones. Primero... Tienes que quitarte la camisa que idiota, man. Ja, 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 ja. A ver. 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 Los bakers. A ver. A ver. A ver. A ver. Después tengo que ir a la cocina Y apuntar a la olla con caca Y es todo, ok Va Esperen que no me mate Pero al menos ya saben que hacer Hacen la muñeca, van a la cocina Apuntan a la olla con caca Y es todo Y ya Me va a ganar, wey El monstruo me va a atrapar Me va a atrapar el monstruo, no hay salida, eh Me va a meter un zape y me voy a morir Me voy a infectar Me voy a infectar Fagnolice, rápido No hay No No No, no, no salió No, no salió No Después de ver a la muñeca Después de ver a la muñeca Tenía que retrocederse a la cocina Y apuntar y ahí es todo No, no salió No, no salió No, no No sonrió la vieja No, pero voy a intentarlo en la cocina La olla con caca No, ya no, ya no me salió No Pero ese era el paso Tienes que correr Es que no volteé rápido, men Tiene que ser esta huevada Y hice esto Y ahí la cagué Pero bueno, pues eso Así era el easter egg No lo pude hacer Pero ahorita los pasos Están muy sencillos Tan sencillos que no pude hacerlo No, por ahí no mames Estaba muy cansado también Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, ven Fui corriendo rapidito, ven Lo hice, lo hice, lo hice, ven Lo hice Ahora tenemos que apuntar con el dedo, ¿no? Pero tengo el SIDA, no importa, ven Ok Y ahora tenemos que ir al ático Al ático, a ver Ah, la mierda Ok Gracias, Marquín 12 Te la rifaste, wey ¿Cómo estás, mi hermano? Un abrazo Ante todo, compadre Un abrazo Sal, Rococadi Por suscribirse Qué lindo Qué elegante, hermano Qué elegante, hermano Ya, saca, puerro Saca el spam You are the best ever Eres el mejor, wey Lo logré Dice que le dé X, men Eres el mejor ¿Esto? Moneda sucia Mira, alguna moneda sucia, men Pero tengo Ya es todo Es decir, como se hace el puto easter egg de Resident Evil Tengo una puta moneda sucia que dice que se va a usar en el juego Lo más complicado fue la parte de correr Fue lo único complicado para mí Pero Ya vieron cómo miré la muñeca agachadita a los ojos Directito Se ríe la pendeja Y te vas corriendo hacia la olla con caca La apuntas Llegas aquí Y ya está ya Así que Acaba el demo Te sal Te sal Te salta un mensaje al final Que lo acabe Ah, ok Pero no tengo la llave, huevón No tengo la llave Es que dice que me va a acabar el juego A ver Puta, pero no tengo la llave Ni ella Es que hice lo de la muñeca rápido Dicen que me tengo que cobrar el juego ahora A ver, vamos a ver Pero estoy infectado Eso no tiene nada que ver No, o sea No tengo la llave Acuérdense No tengo la llave del ático No puedo salir Fuera, puto ¿Qué quiere? Que salga por la puerta delantera Ok, voy a contagiar a todos de cita, huevón No hay pedo, huevón Vamos 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 Como sea Vámonos 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 No, pues se volvió De Ecuador No A ver Dale Para que se cure del cita Final infectado Comprar Póngale a men para que se cure del cita Ponle amén ahí, amén Moneda sucia Si tienes datos guardados de esta demo Podrás transferir este objeto Al juego principal Ok ¿Por qué es esto? Solamente sale lo de la moneda sucia Ok, eso fue el easter egg señores Así que acabenlo, no importa si acaban con el VIH O si lo acaban sanos Así que ahí está señores El fucking easter egg paso por paso Fuck bro Fuck Gracias Gracias al Marking12 Él fue el que me está ayudando Y a los demás ahí que hacían copy and paste En el chat de Twitch